Ya no falta nada para las vacaciones de invierno, como ya sabemos el semestre ya está terminando y falta muy poco para terminar la enseñanza básica. Estas vacaciones debemos cumplir todas las expectativas para terminar un muy buen año escolar. Hola, me llamo Yeli, estamos en la Escuela Brasil y te entregaré unos tips para estas vacaciones de invierno que se aproximan. Este 3 de julio Ariana Grande se presentará en Movistar Arena, las entradas serán de 38.000 a 230.000. Este puede ser un buen panorama para estas vacaciones de invierno. Aquí te doy muchos tips que puedes hacer en tu vacación, por ejemplo andar en patines con tus amigos o salir a otros países y conocer a otros amigos también o hacer una pijamada. Un ejemplo muy divertido para las vacaciones de invierno, para estar con tus amigos y divertirte después de un largo tiempo de estudio para el colegio, es una pijamada. En una pijamada puedes hacer diferentes tipos de actividades, por ejemplo comer cabritas o hacer una guerra de almohadas. Maquillarte, ver películas o series por Netflix u otra parte. Puedes divertirte mucho con esta actividad. Te invito a conocer este consejo y muchos más en nuestra fanpage Periodistas Escolares de Escuela Brasil. Chao, nos vemos la próxima semana.